Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. En esta ocasión nuevamente vamos a hablar de la caldera Bayan Ecotec Pro. ¿Y de qué código deberías? El F77. Puede ser que tengamos un problema con la bomba de condensados. Bueno, o incluso pudiera ser que la respuesta del panel de evacuación de gases ahí tuviésemos algún problema también, ¿no? Normalmente puede ser que la bomba nos esté fallando, que esté averiada o lo que estamos diciendo, mirar siempre el cableado, todo lo que tiene que ver con los conectores. Este código, el F77, está relacionado con la bomba de condensados. Que tengamos en cuenta este detalle para este código, ¿vale amigos? Y las comprobaciones pertinentes con el polímetro. ¡Chao!